7ças a 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 16, 17, 14, 16, 17, 14, 19, 19, 20, 21, 22, 21, 22, 22, 22, 23, 24, 24, 35, 36, 27, 38, 31, 3, 24, 34, 35, 35, 35, 36, 37, 38, 39, 40. ¿Fuiste? ¡Pepo, baila, baila! ¡Coco, baila! ¡Coco, baila, Coco, baila! ¡Coco, baila! ¡Mírate, repos, ya va a empezar! ¡Sí, ya se está preparando! ¡Pepo, baila! ¡Coco, baila! ¡Baila! ¡Baila! Muy parecido A la prima no ¡Kalos! no van a poner en Youtube ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja..! ¡Qué fue? ¡Kalos!